Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Ríos y esta es la sección de deportes y una de las ligas que se está llevando a cabo en el tecnológico de Tapachula y en los campos también de Bancrisa, pues es la liga Copa Estudiantil Interprepas y Universidades y la verdad está muy emocionante y muy activa, así que vamos a ver la nota. En un encuentro donde el calor y el ánimo juvenil se hicieron presentes, así corrió el partido de la Copa Estudiantil Interprepas y Universidades que se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tapachula y en vísperas de la alta acción que se esperaba, los promotores deportivos del COVAX 08, Alfredo Aguilar Montejo y Carlos Josué Pérez Alfaro, nos dieron una entrevista en la cual nos manifestaron cómo se organiza el equipo y las actividades deportivas futuras de esta institución. Los muchachos del COVAX 08 únicamente son alumnos de primero, segundo y tercer semestre, esto lo hacemos con la idea de foguear al equipo de primero a tercer semestre y no estamos utilizando alumnos de cuarto, quinto y sexto semestre, la gran mayoría de preparatorias vienen con quinto y sexto semestre, es la diferencia entre nosotros, nosotros nos va a servir este campeonato para foguear al primero, segundo y tercer semestre. El clima de nuestra localidad muchas veces es un factor para que los equipos no se desempeñen correctamente sobre el terreno de juego, pero para el COVAX esto no es una limitante. Bueno, sí afecta, pero creo que la mayoría de los muchachos están aclimatados a este clima, entonces en este aspecto no hay mucho problema. Siempre es importante que los jóvenes participen en diferentes torneos, ya sea en su institución o fuera de ella, y esto es precisamente lo que el promotor trata de llevar a cabo. Cada año se lleva a cabo eliminatorias de COVAX y se hacen eliminatorias regionales y estatales en todo el estado de Chiapas. El año pasado precisamente el COVAX 08 obtuvo el primer lugar de aquí de la región con 24 planteles y obtuvimos el primer lugar estatal en Tuxla Gutiérrez y posteriormente representamos a Chiapas, COVAX, Chiapas, en Campeche, que fuimos en el mes de noviembre del 2007. Participan ya estados, ya diferentes estados, aún pre-nacional. Llegaron nueve estados de la república del sur sureste, en la cual participamos en Campeche, y la realidad es que precisamente por eso es que lo estamos fogeando a los alumnos de primero, segundo y tercer semestre. Nos interesa mucho este fogear. Así como la educación es importante, el deporte es un complemento esencial de esta, y en la región hay instituciones que se preocupan por unirlas. Tal es el caso del COVAX 08, un ejemplo que todas las escuelas deberían poner en práctica. Y bueno, ya vimos esta nota entre la Salazar y el COVAX 08, la verdad que el calor estuvo bastante fuerte, pero qué bueno que los chavos le echaron bastante ganas y salen a disfrutar el partido y a tratar de ganarlo, aún estando el calorcito fuerte, que por cierto hemos tenido estas últimas semanas bastante, bastante fuerte. Pero bueno, pasando a otro tema también, tenemos los resultados de la jornada 34 del club en vida, y esos son los resultados. Talleres del Istmo 3, Nueva Granada 3, la Secretaría de Salubridad y Asistencia 5, y Deportivo Petri 0, la verdad una goleada ahí. También Zona Naval 1, Salvador Urbina 0, por la mínima lograron ganar los de la Zona Naval. El domingo 11 de mayo también hubo actividad, el Deportivo Chaparrón goleó 7-0 a Deportivo 6 y 7, imagínense, ¿no? Les metieron 7. Democráticos 2 contra Necaxa, 5-2-5 quedaron ese partido. Turísticos Guerrero 2, Deportivo Pemex 3, Sección 14-7 y Médicos Asociados 1 y Aopsa 1, perdieron Aopsa 1, quedó 4 y Ebanista quedaron 2. Y bueno, a continuación les voy a dar también el rol de juego para la jornada 35 de también este Club Deportivo en Vida. El sábado 17 de mayo, Talleres del Istmo contra Deportivo Petris a las 14 horas, y a las 16 horas se llevará el juego de Secretaría de Salubridad y Asistencia contra Aopsa 1. El domingo 18 de mayo también habrá actividad a las 8 horas, Dinos contra Deportivo 6 y 7. A las 10 horas se llevará el juego Democráticos contra Nueva Granada, a las 12 horas Deportivo Chaparrón contra Necaxa, y a las 14 horas Zona Naval contra Deportivo Pemex. También habrá juegos a las 16 horas, Médicos Asociados contra Real Unión Roja, y a las 17.45, Ebanistas contra Sección 14. Por si ya está el rol de juegos para la siguiente jornada. Y bueno, también vamos a ver lo que son unas imágenes que se llevó a cabo en lo que es la pista del antiguo aeropuerto, de algunos arrancones que hubieron ahí. Y bueno, ya vieron las imágenes de lo que fue los arrancones, siempre interesante, el mundo del automovilismo, la velocidad y la adrenalina, siempre se están conjuntas y unidas, y qué padre, qué padre que hay aquí en Tapachula arrancones como estos. Y bueno, ahora vamos a lo que son el deporte nacional e internacional, y hubo actividad en lo que fue la liguilla del fútbol mexicano, Toluca jugó contra San Luis, allá en San Luis, y este es el primer partido de ida, a ver cómo les va también en el de regreso. También jugó Necaxa contra Santos, allá en el estado de Victoria, y este fue el resultado. También jugaron las poderosas Águilas de la América, como dicen algunos, contra Santos de Brasil, y este es el resultado. Y bueno, ya nos despedimos, esa fue la sección deportiva, mi nombre es Adrián Ríos, y nos vemos hasta la próxima.